Bueno buenas tardes aquí estamos con Steven Trejos que nos visita desde Pereira a volar para frente en la empresa que envió el turero en Buenavista que envió. ¿Cómo te sientes? Muy nervioso. Tranquilo. Venga acá un momento, llega un chico de seguridad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once. ¿Preparados bien? Super. ¡Ah! Sí, pero me sacó mucho por la parte de la ciudad. Sí, en mi me acertaba, ahorita que atrás. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. ¡Vale! Acá jeté un poquito a la izquierda ¿A la izquierda? ¿Qué tal, Steven? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal, Steven? vamos a ver Aquí con el estilo de piloto ¡Suscríbete al canal!